Música Tras la buena fama que han cosechado los Civic y Accord en nuestro país, la marca japonesa refresca su oferta de automóviles con la llegada del nuevo Honda City. Este modelo de tamaño más compacto que el Civic fue desarrollado para mercados emergentes y heredado a varios componentes de confort y estilo de sus hermanos mayores. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes el nuevo Honda City, un modelo inédito en nuestro país que estará disponible en dos carruserías, Sedan y Hatchback, ambas con dos niveles de equipamiento. Música El Honda City que llega a Colombia es la nueva generación de un vehículo que ha estado disponible en otros mercados de la región desde hace varios años, pero ahora incursiona en nuestro país con dos opciones de carrocería y nivel de equipo LX o EX-L. Para que se hagan una idea acerca de este modelo, es importante resaltar que entre sus principales rivales están los exitosos Chevrolet Onix, Kia Rio, Mazda 2, Nissan Versa o los Polo y Virtus de Volkswagen, pero no solo lo supera en tamaño a casi todos, sino también en potencia. Y gracias al diseño Solid Wind de la parte frontal, el Honda City presenta un diseño muy elegante, con una parrilla cromada, una barra gruesa donde se encuentra el emblema de Honda, que se funde con los faros alargados, que son halógenos y tienen función automática. Y este diseño frontal se complementa con las luces diurnas DRL en LED y el bumper que en su totalidad es del color de la carrocería. Además, las luces antiniebla o exploradoras están reservadas para la versión más equipada EX-L. Lateralmente, el Honda City presenta un diseño deportivo, donde se destaca esta línea de cintura que parte desde los faros delanteros, recorre todo el auto y termina uniéndose con los stops. Un detalle que me gustó es que los espejos están montados en las puertas con las direccionales en LED integradas y recorren todo el espejo para mayor visibilidad. Esta versión LX viene con unos rines bitono de 15 pulgadas con llantas en medida 185-60-15 y la versión EX-L equipa unos más deportivos de 16 pulgadas. Y un detalle a resaltar es el diseño de la antena tipo aleta de Tiburón. En cuanto a la parte trasera, la visual del Honda City es muy atractiva, con la tapa del baúl realzada y el diseño de los stops en LED que sobresalen del resto del conjunto óptico. Para complementar, cuenta con un par de reflectivos verticales en los costados de la parte inferior del bumper y un detalle que le suma elegancia a este modelo es que la salida de escape queda totalmente oculta. Pero el Honda City no solo ofrece un muy buen aspecto en diseño, sino que también es muy funcional. Miren, yo puedo abrir la compuerta del baúl desde la llave o simplemente pues haciendo un toque en este lugar, ahí puedo acceder a un muy buen espacio de 519 litros de capacidad. La verdad es que el maletero es enorme, yo creo que es el más grande de su categoría. Además, es más amplio que incluso muchos SUVs de similar precio o de mayor tamaño. Y ahí algo muy práctico es que yo puedo plegar el espaldar de las sillas traseras en proporción 60-40 para llevar objetos largos y debajo del piso del baúl voy a encontrar la llanta de repuesto que es de tamaño reducido o temporal. Y hablando de sus dimensiones, el City tiene una característica muy particular y es que por su tamaño queda situado entre los sedanes pequeños y los compactos. Este modelo en total mide 4,54 metros de largo, 1,74 metros de ancho y 1,47 metros de alto, mientras que su distancia entre ejes es de 2,6 metros. Hay que resaltar que este interesante sedán cuenta con la estructura ACE en su carrocería, la cual se deforma inteligentemente en caso de una colisión, ofreciendo más protección y seguridad para sus ocupantes. Además, el centro de gravedad de este modelo es más bajo, lo que representa en una mejora de hidrodinámica del vehículo. Y para los que quisieran comprarse un Honda City, este nuevo modelo está disponible en colores azul cósmico, blanco platino, plata lunar y acero moderno como este que tuve a prueba. Al interior, el Honda City sigue el concepto de su exterior, presentando un diseño elegante, sobrio y moderno a la vez. Presenta plásticos duros en todo el interior del carro, pero me ha gustado, es la sensación al tacto, las buenas texturas y, por supuesto, los buenos materiales y acabados. Vale la pena mencionarles que la cabina de este modelo está concebida bajo la filosofía M&M de Honda, la cual busca otorgarle el máximo espacio a los ocupantes y el mínimo espacio a los componentes mecánicos. Y esto no solo se nota en la posición del conductor, sino también en el del acompañante y las plazas traseras que más adelante les voy a mostrar. Además, se nota la buena ergonomía y confort de los asientos, la buena visibilidad también en todos los ángulos, el acceso a todos los botones pues también es muy fácil y todas las versiones de serie vienen forradas en cuero. Además, el volante también ofrece una muy buena sugestión, en esta versión es de plástico, la versión EXL es en cuero y se puede ajustar en diferentes posiciones. El diseño del volante realmente me gustó, del lado izquierdo cuenta con botones para acceder a varias funciones, como subir y hojar el volumen, cambiar una emisora, hacer o contestar una llamada y al igual que la mayoría de modelos de este segmento, el panel de instrumentos es análogo con los medidores grandes para las revoluciones y el velocímetro y en el centro un pequeño computador de a bordo, pero la versión EXL cuenta con una pantalla central TFT de 7 pulgadas. Y como les conté anteriormente, las sillas son bastante cómodas gracias a la tecnología G-Frame, con estructura antifatiga en su interior. Se trata de un marco especial en el interior de las sillas que se combina con unas espumas especiales que ayudan a sostener firmemente la pelvis, evitando su desplazamiento. Esto permite que el cuerpo se mantenga estable, haciendo más cómoda y segura la conducción. Pasando a la consola central, aquí se destaca la pantalla para multimedia de 8 pulgadas, con superficie táctil, la cual cuenta con conectividad con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. La verdad es que es muy fácil de usar y es muy fluida. El sistema de sonido de esta versión incluye 4 parlantes y el de la versión EXL trae 8. Además, me gustó que trae algunos botones de acceso directo. Más abajo están los controles para el aire acondicionado, que es automático de una sola zona. Aquí hay un buen espacio donde poner el celular, dos puertos USB, una toma de 12 voltios y cuenta con una buena guantera en el frente. El diseño de la palanca de cambios me gustó. Además, trae opción de modo Sport. El Honda City también trae el botón Icon para ayudar a economizar combustible. El freno de parqueo es mecánico. Trae otros dos portabotellas. Y la versión EXL cuenta con apoyabrazos. Y para complementar todo esto que les he mostrado, el equipamiento del Honda City es de los más completos en su segmento. Este modelo viene más equipado que muchos de sus competidores directos. Por ejemplo, cuenta con sensor de luces, botón de encendido Start-Stop, vídeos eléctricos OneTouch, cámara de visión trasera multiángulo y guías dinámicas entre lo más relevante. Tal vez me hizo falta que tuviera Sunroof. Y la versión EXL además cuenta con espejos plegables, acceso sin llave Smart Entry, control de crucero y sensores de parqueo traseros. Pasando a la parte de atrás, de entrada se nota el buen espacio y la comodidad que ofrecen las sillas. Miren mi posición de manejo, la distancia de las rodillas, los pies en la cabeza. Realmente dos personas adultas van a ir muy cómodas. De hecho, la de la mitad también, porque el piso o el túnel de la transmisión, que pues no es muy alto. Además cuenta con un muy buen apoyabrazos, con dos portabotellas y tal vez lo único que me hizo falta fue las rejillas de aire acondicionado o puertos USB, pero eso está reservado para la versión EXL. Todo esto se compensa con el buen confort y el diseño de las sillas en cuero, que vienen de serie para todas las versiones. Y con respecto al equipamiento en seguridad, el Honda City tiene una nota muy positiva, pues todas las versiones equipan frenos ABS con EVD, control de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendientes, sistema de frenado de emergencia, anclajes Isofix para ajustar las sillas de los niños, sistema de monitoreo de presión de las llantas y seis airbags. A ello se suman las asistencias avanzadas como la función de cambio de carril o la cámara Lane Watch que trae la versión EXL, la cual proyecta una vista del lado derecho para eliminar el punto 100. Debajo del capó, el Honda City equipa un motor naturalmente aspirado de cuatro cilindros, 16 válvulas, IV-TEC de 1.5 litros con doble árbol de levas, el cual desarrolla 122 caballos de potencia a 6.600 revoluciones por minuto y 145 Nm de torque a 4.300 revoluciones por minuto, el cual es gestionado por una caja automática CVT con Mood Sport y la versión EXL, que es la más equipada, trae levas de cambio en el volante. Ahora les voy a hablar del desempeño del Honda City, lo pongo en modo Sport simplemente deslizando un paso más la palanca. Vamos a fondo 2000, suelto. Y recuerden que este carro pues tiene caja CVT, que es muy plana. 6.500 ya hace el cambio. Y ahí ya estamos en 100 km por hora. Recuerden que estamos a la altura de Bogotá, de la Sabana Bogotá, que son más o menos 2.600 metros sobre el nivel del mar. La marca no especifica cuánto hace de 0 a 100, pero bueno, ustedes pudieron ver el empuje que tiene este carro, ni cuánto es la velocidad máxima. Pero no está mal pues para esta categoría. Además, este carro pues es muy liviano, tan solo pesa 1.167 kilos. Eso quiere decir que tiene una relación de peso-potencia de 9.5 kilogramos por caballo, una de las más bajas de su segmento. Voy a volverme del modo Sport All Drive. Y aquí hay un detalle interesante que les conté anteriormente, es que este carro cuenta con el botón Icon. Eso es para mejorar la eficiencia del consumo de combustible. De hecho, en el tablero, en la parte lateral, hay dos rayitas iluminadas. Cuando están en verde, es que estoy teniendo una conducción eficiente. Si yo acelero a fondo, se pone en blanco. O si yo también pongo el modo Sport, se pone en blancas. Eso quiere decir que no estoy siendo tan eficiente. En general, el rendimiento de este auto para ser familiar es muy bueno. Me ha gustado muchísimo, sobre todo la suspensión. Es muy suave, entonces absorbe muy bien los baches del camino. Y tanto en ciudad como en carretera, pues se comporta muy bien. Pero definitivamente lo que más me ha gustado es las sillas, la posición de manejo, el confort que ofrecen y el volante. Uno realmente cree que está tal vez en un auto de un nivel superior. Y un detalle es que si yo acelero a fondo, pues tal vez pueda ser muy ruidoso el motor. Pero este auto está muy bien fabricado. Y eso, ¿cómo se nota? Pues en la insonorización. Realmente está muy bien insonorizado y no se sienten los ruidos del exterior. Y con respecto al consumo de combustible, pues este es un auto que hace más o menos unos 50 kilómetros por galón de gasolina corriente. Y eso puede ser un punto a favor, pues para muchos de ustedes, ya que la corriente, pues está un poco más económica que la gasolina extra. En general, me ha gustado el rodar del Honda City. La verdad es que cumple muy bien con su tarea de un auto sedán familiar compacto. Y de un auto con un estilo elegante que se destaca en aspectos como el confort, el espacio interior, la capacidad del baúl o el consumo de combustible. Y otro detalle interesante es que gracias al sistema Drive-by-Wire, disminuye los tiempos de encendido del aire acondicionado sin que afecte la temperatura que se desea tener en el interior del auto. Igualmente, recuerden que este modelo también incluye la garantía Honda, con mantenimiento preventivo sin costo cada 10.000 kilómetros o cada 6 meses durante los dos primeros años de uso. Y la garantía de fábrica que es de 3 años o 100.000 kilómetros, lo que primero ocurra. Finalmente, la marca Honda se animó a traer el City a Colombia, un modelo que hacía falta en su portafolio y que seguramente ayudará a ampliar la legión de fieles seguidores de la marca japonesa en nuestro país. Y como pudieron ver, este modelo tiene grandes argumentos para cautivar a nuevos compradores, en donde el precio, la buena reputación de la marca y la garantía serán factores decisivos para su éxito. Y los precios de lanzamiento los encontrarán en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó el nuevo Honda City? ¿Y más en esta versión se dan? Déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y como siempre, no olviden darle like, compartir nuestros contenidos, además de suscribirse a nuestro canal para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.